Si eres de los que te gusta viajar por el mundo y coleccionar piezas antiguas, únicas y originales, este segmento es perfecto para ti. Keeley hace un recorrido por una tienda que estoy segura que querrás visitar. Las tiendas de antigüedades se caracterizan por sus piezas únicas e impactantes, con artículos de siglos pasados que nos transportan a esa época. Hoy me encuentro en Love & Joy, una tienda de antigüedades y coleccionables. Acompáñenme a ver qué encontramos. Esta tienda me ha sorprendido gratamente por tantas curiosidades que llamaron mi atención. Pude probarme una colección sorprendente de anillos hasta una prenda de piel de los 1920s. Tienen también colección de vajillas que son un sueño, con colores y diseños clásicos de Inglaterra. Sus dueños llevan cerca de tres años coleccionando cada una de estas reliquias, y sin duda querrás venir y llevarte absolutamente todo. Las joyas también te quitan el aliento, con piezas incluso de Chanel. Uno de mis favoritos fue el piano espectacular que tienen en exhibición. Cada rincón me remontó a esas épocas tan icónicas de los sitios más emocionantes del mundo. Con tan solo un par de semanas de haber abierto sus puertas al público, Love & Joy se ha convertido en una de esas experiencias que tienes que vivir. Love & Joy se ha convertido en una de esas experiencias que tienes que vivir. Love & Joy se ha convertido en una de esas experiencias que tienes que vivir. Love & Joy se ha convertido en una de esas experiencias que tienes que vivir. Gracias.